de regreso a ecuador decidimos compartir una reunión histórica los comediantes y artistas la vecina puñetere y la señorita laura a través de la empresa jemax production realizaron una gira nacional denominada la guerra de divas y fue en porto viejo donde conversamos con cada uno de estos personajes gracias por estar con nosotros en este especial hoy día hay una mujer que siempre ha querido conocer ella es peruana creo que es peruana no sé por qué no sé ni dónde es pasar viendo en méxico en eeuu vine a pedirle un carrito sanduchero para el programa señorita laura con esta auxilio me muero besos mi gente de habla hispana desde ya tienes una demanda porque yo soy así de polémica y bochinchera pero te la lanzo nomás yo soy señorita laura ecuador así que por favor usted no es peruana así te demore un poquito señorita nada de ceviche peruano nada de gallina me gusta probar de todo a usted le gusta el arroz con menestre y carne chancho y juguito de balea que es que se relaja que me has hecho tú me has puesto todo en una sola licuadora sea algunos que les gustan esas cosas que le gusta usted de comida a mí me gusta mira yo soy este me encanta ir a cada pueblito que yo voy a cada ciudad me encanta probar lo típico de ese pueblo a mí no me gusta ir a comer déjame decirte a mí si me quiere invitar no me inviten a un hotel no 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 el sushi lo probaré cuando vaya a japón pero acá no y yo no soy de las que comen los mejores hoteles y no a mí me gusta el pueblito donde donde hacen donde la señora hace esa es la tradición eso es lo más rico ahí donde encuentra la verdadera sazón a usted le gusta la chicha pero la que hacen allá en la sierra que masticada con la boca exacto yo no le hago el feo a nada nada solo a ti papito tú que me estás viendo no algo hay color o el camarógrafo el otro le gusta la guatita claro perfecto en bebidas usted que qué tan es para yo la veo que usted está muy regia muy refinada mira esa figura tan se mantiene hace ejercicio hace que hace qué tipo de ejercicio sonreír porque recuerda que reír te hace feliz y tú estás con cara de cañón antiaéreo no te va nada bien en la vida cañón antiaéreo cara de cañón antiaéreo la que tiene esa cara de fruncimiento así como cara de murciélago chupando limón destreñido algo así así es debe ser feliz muy alegre cómo cómo nace la señorita laura acá en ecuador mira señorita laura ecuador este personaje nace en una paro nació de una parodia de laura bozo con mucho respeto yo siempre he dicho podrá ser odiada por mucho querido por otro pero yo jamás voy a despotricar en contra ella porque gracias a ella yo tengo trabajo pues entonces yo dije mira voy a tener la energía que tiene ella ese voy a ser polémica también pero nunca voy a irme en contra de ella no nunca la ridiculizo este siempre trato de tener esa energía esa potencia que ella tiene y es muy feminista me muero así que tú cuidado con hacerle algo a las mujeres que yo salgo en defensa de las mujeres pero aparte eso eres una gran animadora conduces eventos anima fiestas bingos despidas solteras divorcios entierros también todo no hay no me han llamado pero si quieren yo les lloro al muerto no hay problema es imposible yo no podré llorar yo no sé me pongo a reír y eres presentadora de televisión también te va muy bien en nuestro querido amigo la gente que le envió un saludo muy grande jarabe pico los quiero mucho de verdad estoy muy contento muy orgulloso del trabajo que realiza gracias en realidad yo llegué en los días que marian se fue de vacaciones lamentablemente por justo se fue no lamentablemente volvió o sea para mí bien este ya se fue me dijeron laura aquí yo dije bueno les gustó y ahí me quedé pero nos quedamos o sea la reina de la prensa rosa marian y la reina del bochinche laura también te gusta cantar si también me encanta cantar sabes que yo no sé yo vi yo me he dado cuenta que muchos personajes cómicos creo que una frustración querer cantar david reynoso canta pero se dejó a este tomás delgado también canta pero mira hace el papel cómico este pinar gotti francisco también le gusta cantar y a mí también me gusta cantar o sea no sé si es una frustración de que queremos ser cantante y a través de nuestro personaje cantamos no lo sé cuál es un día ideal para ti un día ideal para maría un día y me vas a decir maría no lo está llamando el productor de la que está interrumpiendo después del show te doy todo lo que tú quieras todo el tiempo que tú quieras tras bastidores el día ideal este aquí con mi gente de portoviejo veamos un tanto el show de lo que es la señorita laura ecuador hoy en portoviejo ecuador veamos el amor de la vida de él se llama irlanda pero tú cómo te llamas irlanda ah si ha sido ella esto va a estar bueno este qué tiempo de relación tienen tres meses pero de amigos no tres meses de amigos ustedes son mal llevados mal pensados que son y el de allá se le riezo y tú también andas con tu pareja y vienes a cantar así lo relajo igual y bueno esto es un recién que están empezando no ay dios mío tú amas a tu mujer seguro tú me dices en este panel que tú amas a tu mujer seguro que sí él dice que la ama seguro 100% interrumpimos esta programación el participante la señorita laura dice que ama a su mujer cuánta mentira observemos las imágenes minutos atrás observamos las imágenes y vemos cómo habla con su amante no tiene ni un pelo de tonto lo ama bésselo por favor con un saludito como en la mejilla ya sáquese el antifaz por favor es que tiene la misma contextura cuerpo chikungunya cuando son El cuerpo de chikungunya dos emocionados, ¿no?